Me dijiste la última vez que teníamos problemas de angustia, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Ocurre algo? Mira, hay un chico en la escuela por quien he tenido sentimientos durante mucho tiempo. Es bastante popular dentro y fuera de la escuela y somos amigos, pero todavía me resulta muy difícil hablar con él. ¿Adrian? Espera, ¿tengo razón? Sí, pero ¿por qué pensaste que era Edrian? Cuando dijiste famoso, me vi a la mente y lo vi en tu escuela un par de veces. Además, veo mucho su cartel, así que... aunque realmente no esperaba ser la respuesta correcta. Ahí lo tienes. Mis secretos revelados a un superhéroe. Nada menos... Me dijiste que adivinara. No, no lo hice. Entonces, has tenido sentimientos por este tipo de Edrian desde hace un tiempo, ¿eh? ¿Por qué a todas les gusta Edrian de todos modos? ¿Es porque piensan que es perfecto? Por fuera sí que lo parece, pero... No me gusta porque es perfecto. ¿Ah? Bueno, por supuesto, eventualmente se convirtió en un factor. Pero al principio, ¡ni siquiera me gustaba en absoluto! No, lo que quiero decir es... me gusta porque me mostró amabilidad. Incluso a alguien como yo, que sacó conclusiones precipitadas y lo culpó por lo que hizo Chloe. Él no mostró ninguna malicia. Él solo... no creo haber conocido a nadie así antes. Vaya, puedo decir que realmente te gusta. Yo... no estoy segura si todavía me gusta de esa manera. A veces pienso que es más que eso. Pero otras veces siento que debería dudar de mí misma. ¿Eh? Psss... Tienes que prometer que no le contarás a nadie sobre esto, ¿vale? Lo... lo prometo. Mmm... Bueno, de todos modos, confío en ti. Después de todo, ¿eres el compañero confiable de Ladybug? Jejeje... Adiós, Marinette. Nunca lo supe. De todas las personas, a ella le gustaría que yo fuera así. A muchas chicas les gustas de esa manera. ¿Por qué te sorprende tanto que Marinette sea una de ellas? Siempre la consideré una amiga y supuse que ella pensaba lo mismo. Pero después de esta noche, podría empezar a verla de otra manera. Parecía un poco tenso cuando hablaba de Edwin. Pero cuando dije que confiaba en él, parecía sorprendido. Verlo así también me sorprendió. ¿Por qué te sorprendiste tú también, Marinette? No lo sé. Yo solo... Nunca lo había visto poner esa cara antes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!